Bueno, bienvenido a un nuevo video de la riberica de bosques comestibles. Estamos en el macete huerto de la casa del pozo y vamos a trasplantar uno de los almendros que nos ha quedado sin poder poner durante este año, así que este es un almendro de la variedad Penta, son un pepino, si os fijáis ya está empezando a echar flores y fijaros la cantidad de flores que tiene, de brotes florales que tiene, es una variedad super productiva. Entonces a los almendros no hay que normalmente quitarle las ramitas laterales, salvo estas pequeñitas de la parte más baja del todo, pero las de los laterales como pasa con los olivos no hay que quitárselas porque ayuda mucho a que engrose el tronco. Entonces vamos a ver que tal anda de raíz este, vale está bien aunque lo hayamos puesto nosotros este año pasado, está bien de raíz, así que vamos a prepararlo, vamos a ponerlo junto con esta caléndula que teníamos por ahí y vamos a plantarlo aquí. Vamos a utilizar esta tierra que tenemos de otras macetas que hemos recuperado, esta es tierra de la que es también de la marca BioLombrí pero esta es un sustrato especial que fabrican para bioremediación ibérica, es un sustrato especial de bioremediación que lo que tiene es turba negra al 60% y humus de lombrí puro al 40% ya tiene inoculados algunos, bueno no, y esto no es que este sea un inoculo, esto es que el humus de lombrí de forma natural ya tiene una supercarga microbiana y como no lo alimentamos, solamente lo alimentamos con residuos vegetales pues no tiene por qué tener ningún patógeno, no obstante tenemos aquí preparado para regar después este agua, que era agua sin cloro y hace un par de horas le hemos añadido 7 u 8 gramos de Mr. Bacteria número 18 que es específico para plantas leñosas, esto es una mezcla de bacterias y de enzimas que lo que hace es fortalecer y garantizar un poco las salubridades del sustrato y de la planta porque se puede meter en las propias células de la planta, las bacterias estas acaban con los patógenos y fortalecen la planta, entonces vamos a incorporar un poco del humus de lombrí además por si acaso estuviera, no ves esto es una maravilla, este es humus de lombrí puro, vamos a mezclarse un poco, que es súper cómodo porque lo puedes volver a sellar cada vez que necesites, no tienes por qué gastar, entonces mezclamos un poquito, también vamos a mezclar, a echarle un poco, ahora cuando esté un poco de estos sobrecitos monodosis de hidrogel para plantas, de bioremediación ibérica también, dicen monodosis pero creo que los sobres estos son de 10 gramos y con 4 gramos para una maceta, con 3 o 4 gramos tienes para una maceta, así que vamos a echarle un poco, echamos el hidrogel y procedemos a plantar el almendrito vamos a echarle un poco, vamos a echarle un poco, vamos a echarle el hidrogel, una cosa así es suficiente para esta maceta, esto es un apoyo y eso es suficiente como veis, aquí queda todavía más de la mitad y este creo que es el segundo o el tercero que trasplantamos con este sobro, osea que es monodosis para un árbol relativamente grande pero para maceta de este porte, pues lo puedes aprovechar o para tu maceta huerto, para tu huerto urbano, para lo que quieras, con que ponga e incorpore 3 o 4 gramos por más, también hay una lombricilla, esta tierra que la hemos sacado de raíces, la vamos a dejar ahí, y ya pues lo que tenemos que hacer es poner nuestro almendrito aquí, vamos a agirar esta hierbita, no lo voy a quitar mucho que no vaya a desmoronar el cepillón, lo que voy a dejar, a ver si tengo aquí una navajita, porque esto ya está apretando más de la cuenta y no queremos tampoco que haya ningún estrangulamiento, así que este tutor lo que hacemos es meterlo un poquito más, esta derecha, lo justo para sujetarlo, tampoco hace falta hincarlo una burrada, y esta calendulita, la vamos a poner al lado, aquí, y ya pues terminamos de incorporar el sustrato, lo apretamos un poco, y luego pues lo regaremos. Hay que apretarlo bien para garantizar que el cepillón se apretara bien, para garantizar que el cepillón se apretara bien, y esté en contacto con la humedad que no se le formen bolsas de aire y demás que puedan deshidratarles la raíz entonces con cariño pero con fuerza apretamos aquí y ahora pues vamos a regarlo luego se asentará un poco y lo completaremos de nuevo con un poquito de más humo de lombrillo así que esto sería todo sobre este trasplante de este almendro de la variedad penta que te recuerdo que te puedes suscribir nos encanta que nos vean los vídeos y las cosas que hacemos y que también cualquier duda que tengas estamos encantados de leerte los comentarios y cualquier producto te dejamos por ahí en la descripción los distintos enlaces a los elementos que hemos utilizado y demás pues de momento esto es todo un saludo y seguimos pronto también te puedes hacer miembro del team por un grupo por un euro al menos y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.